Hola gente, ¿cómo están? Espero que hayan ganado un nuevo video de una nueva bioreacción. Hoy vamos a ver Resident Evil, episodio 3, parodia de Resident Evil 4, o Residente maligno, no, para. Antes de empezar la bioreacción, vamos a ver, vamos a leer un chiste de humor negro que dice así. Primer acto, llega una persona, se suena la nariz y se muere. Segundo acto, lo mismo. Tercer acto, igual, ¿cómo se llama la obvia? Los sonetos de la muerte. Bueno, el link del video original y del canal del creador que es Hagen Wolf Howl, está abajo en la descripción. Vaya a darle apoyo y cariño tanto a este canal como a este video, como a su canal y a su video que merece mucho apoyo por todas las animaciones espectaculares que está haciendo. Aunque seguramente ya se lo dieron porque... Así que sin más dilación o dilatación anal, vamos a ver el último episodio que creo que salió. No, 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 no. Él te sigue llegando. ¡Wow! Eso fue genial. Especialmente la parte cuando... Y luego, no. ¡Wow! Mi parte favorita fue cuando... ¡Tú cállate, gorda! ¡Cállate, gorro! ¡Híjole! ¿Hm? ¿Juana, dónde vas? Ahorita vengo, voy a tirar la masa. ¡Carajo! ¿Qué tipo tan extraño? Te está sonando el pantalón, Leon. Te suena el pantalón. Leon, apresúrate. Tienes que salir de ahí cuanto antes. ¿Y quién chingados eres tú? Ah, Honeygan, tú sabes, tu asistente. Nunca te había visto en toda mi vida. ¡Leon, ¿de qué estás hablando? Buenas noches, señor Kennedy. Creo que no nos hemos presentado aún. ¿Sabes de dónde salió esta cosa? Me imagino que ya se habrá dado cuenta de que ha sido infectado por nuestra horrible comida mexicana. ¿Qué? Ay, ahora que lo mencionas... ¡Leon, a mí también me infectaron! Si quieres recuperarse, le sugiero que venga a verme cuanto antes. ¡Ey! ¡Espera! ¿Quién eres? Ashley, quédate aquí. Voy a investigar esa casa. Tengo un mal presentimiento. Está bien, Leon. No hay nadie aquí. Casa cerrada, esto es claro. ¿Qué? Ah, what? Te dije que te fueras a la chingada. ¡No! Ahora tendrás que sufrir el peor de los castigos. ¡No! ¡Es horrible! ¡No! Así es. Tendrás que ver la rosa de Guadalupe. ¡No, mamá! Soy Otaku y me gusta Sasuki. ¡Ey! ¡Leon! ¿Qué pasó ahí adentro? ¡No, mal! Creo que podemos escapar por ese castillo. Pero, Leon, eso no tiene ningún sentido. ¿Quién está al mando aquí, eh? ¡Leon! ¿Te acabo de conseguir unos tacos? ¡Uy, papá! ¡Bien sabrosos! ¡Me encanta, vale! ¿Qué? Me encanta ese personaje. ¡Chanfles! ¡Seguro se me cayeron! ¡No mames, güey! ¡No, no te preocupes! ¡Yo te consigo otros! ¡A ver si no he cerrado, Doña Lupe! ¡Los míos! ¡Dana Lupe! ¡Tortilla! ¡Es Eugenio! ¡Me encanta ese personaje! ¡No me están esperando, señor Gimedie! ¿Quién anda ahí? ¡What? ¿Y quién se supone que eres? ¡Mi nombre es Don Ramón Ayala! ¡Oh, diablos! ¡Eres horrible! ¡Muere! ¡Mi mano fapera! ¡Mi mano fapera! ¡Oh, al ritmo se amó! ¡No! ¡Eso estuvo cerca! ¡Me las pagará, señor Kennedy! ¡Mi forro! ¡Petotearse es vivir, carnal! ¡Patanga! ¡Hey! ¡Esa es mi gorda! Amigo. Eres bastante persistente, ¿no es así? ¡Sólo dime quién rayos eres! ¡Tan audaz como siempre! ¡Está bien! ¡Me conocen como... ...Pene Prieto! ¡Ya te he ido con tu vida! ¡Ya te entendí, boludo! ¡Diablos! ¿A dónde se habrá llevado Ashley? ¿What? ¡Ada! Pon las manos donde pueda verlas. Lo siento, pero seguir las órdenes de una mujer no es mi estilo. ¡No! ¡Auchy! ¡Ah! Repito. ¡Ah! ¡Espero un momento! ¿Ada? Leon, tiempos sin vernos. Así que estás trabajando para Wesker. ¿Qué? ¿Cómo supiste que trabajaba para él? Lo dice en tu tarjeta de persecución. ¿Cuándo tomaste mi tarjeta? ¿What? ¡Eres un tonto, Leon! ¡Mujeres! ¡Qué maravilloso día para ser Leon Scott Kennedy! ¡Leon! ¡Ah! ¡Juan! ¡Ponseguí los tacos! ¡Juan! ¡No! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡Pep, pep, pepin, baby! ¿Eh? ¡No! ¡Juan no! ¡No! ¡Con Juan no! ¡No! ¡No me lo jugaba el boludo! ¡Vamos! ¡Adiós! Lo corto van estas bien negri menos paras y ado y eso que ni siquiera sabes con que lo maté y a mi no te preocupes ¡Poly shit! ¡Ah, bueno! ¡La la la la! ¡Cállate el chupado tomo! ¿Cómo se le vino? ¿Te conozco? ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¿Qué le pasó a Juan? ¡A la verga! ¡No! ¿Qué carajo? ¡Espera un momento! ¡Yo soy Batman! ¡Soy la verga! ¡Carajo! ¡Creo que me cagué! ¡Me lleva la que me trajo! ¿Qué estás esperando? ¡Chíngatelo ese! ¡Ese! ¡Qué asco! ¡Estoy caminando sobre mierda! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Re bardero! ¡Qué cabrón! ¡Ay! ¡Qué carajo! ¡Hola! ¡Uy! ¡Se lo resumo! ¡No quieres cabrón! ¡Tenía la boca abierta! ¡Hey! ¿Cómo te atreves? ¡Ahora! ¡Voy a hacerte mío! ¡Apa! ¡Mira! ¡Es William Levy! ¡Ay! ¡Lo mames! ¿Dónde? ¡Aaah! ¡No puedo creer que haya caído en el truco más viejo del mundo! ¡Qué asco! ¡Ya me estoy encabronando! ¡Ajá! ¡Con que aquí estabas! ¡Ya valiste madre, maldito yankee! ¡Ay! ¡Ya tuve suficiente de tus juegos, Ayala! ¡Ah, ¿sí? ¡A ver qué te parece esto! ¡Ah! ¡Oh no! ¡Se va a comer el gusano! ¡Tú no quieres que se coma el gusano! ¡¿De qué rayos estás hablando?! ¡Ay, qué asco! ¡No! 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 ¡What the fuck! ¡No! ¡Re turbio! Lo bueno que yo soy el protagonista, así que no puedo morir. ¿Verdad? ¡Oh! ¡No! Y entonces le pones una pizca de sal y queda bien sabroso! ¡Eh! ¡Seen robé! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya sé! ¡Son robados! ¡Escucha! ¡Necesito el arma más potente que tengas! ¡Porque hay un enorme y asqueroso monstruo que me está haciendo la vida imposible! ¡Y además! ¿Qué? ¿Qué tienes? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué? ¡Ah! ¡Está bien! ¡Dilo! ¡Dios! ¿En qué puedo ayudarte, extraño? ¡Necesito que me vendas un arma muy poderosa! ¿No quieres unos churros? ¡No! ¡No quiero unos malditos churros! ¡Un disco pirata de Wisin y Yandere! ¡No! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Se han robado! ¡Ya sé! ¡Se repete! ¡Ay! ¡Me encanta este boludo! ¡Ya! ¿Puedes venderme el arma o no? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya! ¡Tranquilo! ¡Aquí tienes, extraño! ¡El espantacholos 3000! ¡Espantacholos! ¡Van a ser 200.000 dólares con 50 centavos! ¡No! ¡Si desea le agrandamos la orden de papas por 10 pesos más! ¡Pancho! ¿Qué? 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 ¿O qué juego no te dejas hacer eso, no? ¿Va? ¿Qué juego no te dejas hacerlo? Ser una abominación asquerosa no es fácil, ¿sabes? Digo, nunca encuentro ropa que me quede. ¡Ayala! ¡Ya descargó la verga, puto! ¡No! ¡Señor Kennedy! ¿Podrá Leon destruir al malvado y asqueroso Ayala? ¡Descubre el próximo episodio de Resident y... bueno, mejor ya! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Cultivarás! ¡Jabón! ¡Se cagó en toda la vuelta! ¡Ojo! ¡Alta música boludo! Si quieres seguir viendo mis videos, dale click a cualquiera de los cuadros. No olvides suscribirte a mi canal y compartirlo con tus amigos. También puedes apoyarme en Patreon. El link está en la descripción del video. O puedes darle click a este cuadro. ¡Bye! ¡Qué lastimante andaba todo eso boludo! Marcar los juegos que te envían una parte del... No sé por qué lo sacaron boludo. Compartamente no lo he utilizado, pero bueno. Así que nada gente. Espero que les haya gustado el video. Dejen like, suscribiros y comenten. Síganme en todas las redes sociales que están debajo en la descripción. Compartan el video si quisimos más. No se olviden de click en la campanita. Hacenle notificaciones a cada vez que es un video. Igual si no les llegaron a notificar. Subo video todos los días a las 9 pm hora argentina. Acá está la tarjeta. Ahí está. Con la video reacción anterior y la video reacción siguiente. Abajo en la descripción trae esta reproducción. Con todas las video reacciones que hicimos en el día de hoy. Y la página oficial del canal. Con otros trucos, objetos, música, mapas, juegos. Y un montonazo de cosas que no se pueden perder. Así que nada gente. Nos vemos aquí un montón. Cuídense. Bye. Chao. 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 Gracias.